Bueno, el libro es un tanto así, de espeso. Si está muy choncho, el otro en cambio es un folletín casi casi. Cuesta un tanto de trabajo y además son textos, es pura geometría. Solo geometría y con eso tiene. Entonces vamos a reclamar a los profesores de matemáticas que no pasamos de geometría. De hecho, para poder entenderlo mejor, porque planteé algunas dudas. De hecho, astrónomos ya del siglo XVI, como Tijo Brahe, contemporáneo de Galileo y de Kepler, duda del texto de Copérnico, y todavía está muy arraigado el concepto de Ptolomeo, en el que es la Tierra la que está en el centro, sobre ella gira la Luna, sobre ella gira el Sol y sobre el Sol giran las estrellas errantes y todo lo demás gira alrededor de la Tierra. Este es el modelo de Tijo Brahe, un modelo geo-heliocéntrico. O sea, ni con Dios ni con el diablo. Finalmente, 1543 escribe y publica ya en su lecho de muerte, literalmente, Copérnico, sobre las revoluciones. Y a partir de entonces es estudiado en las universidades europeas. Lo estudió Tijo Brahe, el danés. Lo estudia Kepler. Nació en lo que ahora sería Alemania, en aquel tiempo Alemania no existía como nación, eran muchos reinos. Yohannes Kepler, educado una vez dada la reforma luterana, Lutero es contemporáneo de Copérnico, de hecho critica a Copérnico, se entera del modelo de Copérnico y dice que Copérnico es un advenedizo astrólogo. Cuando era un matemático reconocido por la mayor parte de los matemáticos europeos de la época. Porque se atrevió a sacar a la Tierra del centro. Así opinaban muchos. Pero Kepler, curiosamente siendo luterano, adopta y arropa el modelo copernicano. Y es aquí donde está su primer modelo, con el Sol en el centro, los planetas y la Tierra alrededor del Sol. Sin embargo, todavía está arraigado esa forma de pensar mágica de los pitagóricos. En ese tiempo todavía se conocían solamente cinco planetas. Mercurio, Venus, Marte, Púlpiter y Saturno. ¿Por qué cinco planetas? Porque hay cinco sólidos regulares. Correlación de 1.0. En órbitas circulares, que es lo que propone Copérnico. Sin embargo, hay observaciones hechas por Tijo Brahe, que era básicamente un astrónomo observador, más que teórico. Mientras que Kepler era más un astrónomo, dicho astrólogo, hacía horóscopos. Y de esa manera se ganaba la vida. Y de esa manera, principalmente, vendiendo sus horóscopos, era más un matemático que un astrólogo observador. Trabaja con Tijo Brahe, y a la muerte de Tijo Brahe, la familia le facilita todos los trabajos de Tijo Brahe, las observaciones. Y al tratar de ajustar las observaciones de Tijo Brahe con su modelo de órbita circular, se da cuenta que algo no está bien. Él había tomado a la letra el modelo de Copérnico, donde el Sol estaba en el centro. Y aún así no funciona. Entonces, rescata un poco el concepto del ecuante. El Sol no está en el centro, sino que está descentrado, y entonces eso fuerza a que las órbitas no sean circulares, sino círculos oblongos o elípticos. Y por fin, mejora, corrige el modelo de Copérnico. No lo desmiente, sino que ratifica el concepto general de la Tierra y los planetas orbitando alrededor del Sol. Y es el paradigma completamente distinto al paradigma tolemáico. Es una revolución, no solo por el título del libro, sino que es una revolución en el pensamiento humano y en la posición de los humanos de asumirse como centro del mundo. Jóvenes, con la pena, no son el ombligo del universo. Están a un lado. Costó mucho trabajo entenderlo. Y la prueba... Faltaban las pruebas. Porque postula que la Tierra debe moverse. Y debe tener dos movimientos, por lo menos. Un movimiento de traslación alrededor del Sol, y un movimiento de rotación, que es el que hace que veamos como que las estrellas y el mismo Sol girasen alrededor nuestro. Además, los cielos son perfectos, decía Aristóteles, y así lo toman los cristianos. Porque Dios es perfecto. Los humanos y la Tierra son los imperfectos. Hay imperfecciones en la Tierra por eso. Por eso hay accidentes, le llamamos. Accidentes en el terreno. Cuando Galileo apunta al telescopio en 1609, lo que hace es observar que las mismas irregularidades que había en la campiña italiana, los hay en la luna. Hay valles, hay montañas, hay accidentes geográficos en la luna. Alguien diría, no, son accidentes selenitas. No, un momento. Generalicemos el lenguaje. La geografía sería ya no solamente la descripción de la Tierra, sino la descripción de cualquier superficie. Entonces sería geografía lunar. Hay accidentes geográficos en la luna. Accidentes en el terreno. Es que no tenías que ser terreno, tendrías que ser seleneno. O luneneno. No. Por eso tenemos conceptos que generalizan, o palabras que generalizan conceptos. Esto se lo debe Copérnico y Kepler a Galileo. Pero Galileo entonces no solamente fue un matemático. Si no hubiera trabajado sobre el paradigma de Copérnico, habría sido solamente un matemático estudiando péndulos. Pero era además un astrónomo. Quien buscaba pruebas para ratificar o refutar la hipótesis copernicana. Y lo que encuentran son pruebas que sugieren que Copérnico podría tener razón. ¿En qué? En que los cielos no son perfectos. Tan no son perfectos que el sol se veía como un disco brillante de luz. Nos daba luz. Un disco perfecto, brillante. Liso. Inmaculado. Con la pena, jóvenes. A la punta del telescopio encontramos máculas, manchas. Manchas solares que encontró Galileo. Esta, por cierto, es nuestra mancha solar. Es el disco de Venus orbitando alrededor del sol. ¿El tránsito en que año fue? 2012. 2012. Esta fotografía la tomó mi primo Víctor Teodoro, quien vive en Texcópolis. Es un excelente fotógrafo. Aficionado también a la fotografía exterior. Bueno, esto fue, no sé si Galileo realmente vio el tránsito o de Venus, pero sí vio las manchas. Esto fue un descubrimiento de Galileo. Los cielos no son perfectos. Incluso, esta es una foto que tomé yo, ya la repetimos. Y lo que alcanzamos a ver aquí, esta es Júpiter, y aquí lo alcanzamos a ver en unas pequeñas rayitas. Es una exposición de 10 segundos. Por eso no se ve la estrella de Júpiter como un círculo, como un punto, sino que se ve como un óvalo. ¿Por qué? Porque la Tierra está rotando, según Copérnico. Entonces, la cámara se mueve sobre la Tierra, se debe trazar como una raya. En la película, bueno, en el sensor electrónico es una cámara digital. Las películas son de mi tiempo. Ahí va a decir, tipo, de mi abuelo, no, de mi tiempo. ¿Qué es lo que se ve aquí? Otras luces. Otras estrellas. Y como tal las llama Galileo. Los astros medicios les llama, que descubre cuando apunta al telescopio hacia Júpiter. Ve a Júpiter como un disco, no como un punto brillante, no como una estrella, sino como un disco. Igual que ve a Venus. Como un disco, además, Venus presentaba fases. No así, Júpiter. Empieza a ver cosas raras. Y encuentra estrellas que, conforme pasa el tiempo, esto está en inglés porque lo bajé de una página de la NASA. Y no es que lo haya escrito en inglés Galileo. Y además miren el tipo de letra que es, al día no sé qué. No. La imagen está tomada del libro de Galileo, donde los llama incluso astros medicios. Porque era matemático y no era tonto. Trataba de quedar bien con sus patrocinadores, la familia Medicis. Y para quedar bien con la familia Medicis, acabo de escribir una estrella y les puse su nombre. ¿Puede aumentar mi presupuesto? Quizá el siguiente proyecto que planteemos, tengamos que ponerle, Zniceo. A ver si así nos aumentan. Hay estrellas, astros que giran alrededor de Júpiter. No decían que todo tenía que girar alrededor de la Tierra. No. Hay otros astros girando alrededor de otros astros. Los cielos empiezan a desmoronar de acuerdo a la concepción aristotélica y cristiana. Y tolemán. Finalmente esto da lugar, da pie, a que la segunda ley de Kepler establece que los planetas giran, bueno la primera ley establece que los planetas giran en órbitas solar en órbitas elípticas. Y la segunda ley de Kepler establece que las órbitas, el trayecto de los planetas alrededor del Sol y en las órbitas no es a una velocidad constante. Es variable. Y además van más rápido o se aceleran cuando están más cerca del Sol que cuando están lejos. La pregunta desde entonces que surgió fue ¿por qué? Recordemos que Galileo estudió la caída libre donde encontró que los objetos no caen a velocidad constante. Los objetos se aceleran conforme van cajones. Conforme se acercan a la Tierra caen más rápido. Bueno, finalmente Newton lo puede explicar matemáticamente a través de sus leyes de la mecánica. Todo esto aparentemente comenzó a Copérnico. Amigo y patrocinador de Newton, Edmund Halley, utiliza la mecánica newtoniana para poder explicar algo que a lo cual Copérnico inteligentemente le sacó la vuelta. No está en la revolución de ningún texto relacionado con los cometas. Serán indescriptibles hasta el momento del tiempo de Copérnico. Recordando las secciones cónicas y aplicando la mecánica newtoniana, Edmund Halley se da cuenta que las órbitas de los cometas son variantes de las órbitas elípticas porque son parabólicas. Actualmente sabemos que hay hasta órbitas hiperbólicas. Hay cometas con órbitas elípticas, cometas con órbitas parabólicas y cometas con órbitas hiperbólicas. Todas las secciones cónicas. Quizá por ahí hay uno que otro cometa despistado que hasta tenga órbita circular, que también es la otra sección cónica que hemos hablado. Pero faltaba ver, faltaba ver a la Tierra como la imaginó Eratóstenes, como una esfera. Y quizá girando. Y tuvimos que esperar mucho tiempo. La rotación de la Tierra finalmente la demuestra experimentalmente Foucault. Con el triángulo. El péndulo, digo el péndulo. El péndulo, el péndulo el cual oscila con variación debido a la rotación. El resto. El modelo está en Francia. Pero seguimos sin poder ver a la Tierra. Orbitando alrededor del Sol. Y a su propio astro, la Luna orbitando alrededor del Sol. Finalmente, fue hasta recientemente, 1968. Cuando pudimos ver a la Tierra y a la Luna como pareja. E incluso, incluso, finalmente, a la Tierra rotando. Como un cuerpo en el espacio. Tenemos ya muchas observaciones de estas. Esta primera fue por la sonda Galileo en su viaje a Júpiter en 1999. Posteriormente, la sonda Messenger, que actualmente está en órbita alrededor de Mercurio, también nos regaló una imagen similar y otras lo han podido hacer, otras ondas espaciales. Pero la Tierra alrededor de Mercurio, pero la Tierra alrededor del Sol. En 1977 se lanzan finalmente las sondas Voyageros a estudiar los planetas exteriores, Júpiter y Saturno. Una de ellas, la viajero 1, la Voyager 1, estudia Júpiter y Saturno. Y sale finalmente del plano de la eclíptica, por afuera de ella, y puede ver, desde fuera del plano, tiene la posibilidad de vislumbrar a los planetas que giran alrededor del Sol. Y fue la idea de Carl Sagan, el proponero de la NASA, el que tomaran una foto de los planetas. Le dijeron, no, es que eso no es científico. No es un objetivo científico. La otra sonda, la Voyager 2, siguió en su viaje para estudiar finalmente Urano en Neptuno. Y eso ocurre finalmente en 1986. Hubo hasta un programa de televisión padrísimo que pasaron en vivo. La llegada de Voyager a Neptuno. Pasaron las imágenes como iban llegando en tiempo real. Y al final hubo un concierto de rock donde tocaban Johnny V. Woods. Pero cuenta de YouTube, por cierto, el programa. Finalmente, después de eso, ya no había otro objetivo científico específico para las ondas. Y el administrador general de la NASA, el almirante Richard Trulli, autoriza que una de las dos ondas, la Voyager 1, sean sus cámaras enfocadas para tomar fotografías de los planetas del sistema solar. Y finalmente, por eso, gracias, en 1991, pudimos tomar la primera fotografía de los planetas alrededor del Sol. No hay fotografía del Sol porque la cámara se hubiera quemado. Pero se ve Júpiter, la Tierra, Venus, están representados por las letras, Saturno, Urano y Neptuno. Y aquí, los puntos solos de los planetas. Es más, son menos que un punto desde más allá de la órbita de Neptuno. ¿Por qué digo que es menos de un punto? Esta es la Tierra, vista por la Voyager 1, más allá de Neptuno, en 1991. Y no es ni un píxel. Es un, lo llamó Seigan, un pálido punto azul. Y él, en aquel momento, se inspiró, escribió un libro, donde dice que era posible que por muchos, por mucho tiempo, por muchas décadas, no habría oportunidad de hacer eso. Y por eso él insistió a la general de Trulli para que se hiciera. Afortunadamente, la sonda Messenger, en viaje a Mercurio, nos ha regalado también una imagen de la Tierra rotando. Sino que pudo repetir el experimento desde adentro. Desde cerca del Sol, vamos, desde cerca de Mercurio, del planeta más cercano al Sol, pudo tomar los demás planetas, incluso Mercurio, Saturno, Mercurio, Marte, Neptuno, Júpiter, Urano, Venus, y la Tierra con la Luna. Más cerca a la Tierra fue posible incluso captar el menos de un píxel de la Luna. Copérnico tenía razón. Finalmente. Y se repetió otra vez, eso fue este año. Este año. La sonda Cassini, que sigue en órbita y estará por órbita al menos hasta 2017, estudiando Saturno, pudo tomar, y aquí se ve, la Tierra y la Luna. Sabemos entonces que el Sol no es perfecto. Tampoco. Ahora entendemos las manchas que vio Galileo. Es, muestra la actividad del plasma solar. Hemos visto que los planetas no son estrellas, son mundos como la Tierra. Este es Venus, fotografiado de las ondas soviéticas Venera. Marte es casi como un desierto, podría ser el desierto de Sonora. O no sé si aquí el campo de fútbol de la UAM. Esta es la imagen de las ondas Vikingo, en particular la Vikingo 1, que en 1976, como celebración de los Estados Unidos de su Bicentenario, lanzaron dos sondas, por primera vez exitosamente, a estudiar la química de Marte. Por menos de lo que cuesta una galleta, una suavicrema, en reforma. Si tener una suavicrema en reforma, tener la bandera en otro planeta, hay formas de celebrar los centenarios. Finalmente, hemos caminado sobre la Luna, es otro mundo. No solamente la Tierra tiene lunas, las estrellas medicias que vio Galileo son otros mundos, con actividad como la Tierra, actividad volcánica. Este es Io, uno de los cuatro satélites galileanos. Hay otros mundos que parecen, se parecen a la Tierra, esto es Titán, satélite de Júpiter. Las mismas rocas redondas que vemos cerca de los ríos en la Tierra, las vemos en Titán. Podemos saber cómo se formaron los planetas, y quizá cuál podría ser el futuro de algunos de ellos. Y no solamente eso, poder buscar planetas más allá de la Tierra. Salir, de hecho, del sistema solar. Finalmente, este año, la sonda Voyager 1, finalmente salió de la esfera de la atmósfera solar, de la heliopausa. Que, por cierto, no estaban seguros, es la muestra de lo que es la ciencia. Vi como fácil, seis publicaciones distintas en las que decían, ya salió la sonda. No, siempre no salió. No, ahora sí ya salió. No, parece que siempre no. Ya, las últimas publicaciones que están seguros, que ya salió de la heliopausa. Y podemos reconocernos, no como el centro del universo, pero sí como parte de él. Podemos ver a la Tierra desde Marte. Podemos ver a la Vía Láctea desde Marte. Podemos saber que hay otros planetas girando alrededor de otras estrellas. Y que nuestro pequeño pálido azul no es el centro del universo, pero es parte de algo mucho más grande. De lo cual, somos una parte. Producto de ello. Y hasta donde sabemos, los únicos que tenemos conciencia de ello, y eso implica una enorme responsabilidad. Y con esto, antes de que se muera la batería, termino con la presentación. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que hacer? ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Es que acaba de, justo desde que llegué, me estoy acordando de una opinión que acaba de decir de Stephen Hawking, acerca del universo que se puede conseguir sin Dios, ¿no? También en el primer capítulo de Cosmos, explicaron todo el universo sin la necesidad de Dios, y se armó un escándalo en buen aspecto. Entonces, así como lo describió, de que a partir de que se metió la religión, empezó a entroporcerse la ciencia, ¿qué opinión tiene respecto de la existencia de Dios con respecto a todo lo que es? Yo te preguntaría cuál es Dios. Bueno, porque vimos, Ptolomeo decía que fue Zeus, Al-Hasen que sería Allah, los cristianos que sería Dios, los judíos serían Salinas de Bortari, ¿no es el innombrable? ¿O cómo se llama el enemigo de Harry Potter? Voldemort, es otro innombrable. No. Es interesante mencionar eso, tomarlo en cuenta, porque los humanos, hasta donde sabemos, y actualmente tenemos evidencia que sugiere que tal vez no fuéramos los únicos, pero estamos hasta el momento muy seguros, que somos los únicos que tenemos una capacidad de imaginar, de crear imágenes. que se lo dé un momento. ¿Ok? ¿Sí? Sí, llevo en... Llevo en... Ah, sí, sí, ok, la llevo, bye. Sí, sí, la llevo. Tengo ahorita una junta de tutorías. Bien. Correcto. Los humanos hace... La palabra es difícil de decirlo. Usando las palabras de... Más bien, el verbo de Darwin, el origen de las especies. Los humanos nos originamos como especie, Homo sapiens, hace 200, 300, 2000 años, en el este de África. Y cuando vemos restos humanos, cráneos sobre todo, de ese tiempo, y los comparamos con cráneos humanos actuales, no hay mayor diferencia. Sobre todo por dentro de aquí. Por lo cual podemos suponer que éramos tan inteligentes entonces como ahora. O tan tontos entonces como ahora. Nuestra capacidad intelectual muy probablemente sea la misma. Y además, a diferencia de otros homínidos, algo que está muy desarrollado en los humanos, y en otras especies, hemos encontrado algo parecido, como puede ser en algunos cetáceos, el óvulo frontal, donde reside mucho de la actividad intelectual, sobre todo con el concepto de tiempo. Y por lo tanto, poder concebir lo que es futuro y pasado. Y eso además, cuando te preguntas sobre el pasado, o sobre el futuro, tienes que imaginar. Creas imágenes que no existen necesariamente en la realidad. Además, no solamente de homo sapiens, sino de homo endotarnesis, se han encontrado entierros, en los cuales la evidencia sugiere fuertemente que son entierros rituales. En otras palabras, hay pensamiento abstracto alrededor de eso. O sea, ya hay una concepción de un mundo posterior a la vida terrenal. Quizá fue en ese intervalo de existencia de homos que creamos a los dioses. Y dependiendo del contexto cultural en el cual cada pequeña sociedad humana se desarrolló, asumió la existencia de unos u otros dioses. Curiosamente, los babilonios no tienen un dios para el inframundo como Vulcano o como Pele o como el inframundo maya. ¿Por qué los mayas sí? Sin embargo, el inframundo de los mayas no habla de fuego. Por cierto, también, el concepto actual cristiano de infierno no es bíblico. Bueno, no es judío. Y la cultura judaica se desarrolla a partir de la cultura mesopotámica. La principal actividad volcánica en esa región del mundo no se da en Mesopotamia. Se da incluso en la cuenca del Mediterráneo se da en la costa europea, no en la costa africana ni en la asiática. Vulcano si existe para los europeos no para los africanos ni los asiáticos en esa zona. En cambio, si existe una deidad del inframundo del fuego en el océano pacífico. La mencioné la diosa Pele. Finalmente, hacemos interpretaciones, hacemos abstracciones con base en nuestra realidad. Esa es una explicación con base en el materialismo científico. Y además, el pensamiento científico ha evolucionado desde que, podríamos decir, la ciencia como concepto genérico surge o tenemos evidencia de que surge cuando hay forma de registrarla. Cuando surge la escritura, cuando se inventa la escritura. Los primeros científicos habrían sido entonces los mesopotámicos, Sumeria y Babilonia. Y de ahí corre. De manera independiente surge en otros lugares como puede ser en la India, en China, quizá en Mesoamérica y quizá en Sudamérica, pero donde va tomando una forma en la cual se va separando el pensamiento mágico es en Europa. En la cuenca del Mediterráneo, digamos. Tanto en la costa africana como en la costa asiática de lo que ahora es Turquía y el sur de Europa. Es ahí. Tales de Mileto es el primero que dice, no es necesario usar dioses para explicar la naturaleza. 2500 años después, Hawking lo repite. La diferencia es que Hawking tiene más evidencias. ¿Yordano Bruno también? ¿Yordano Bruno su pensamiento es muy mágico? Cuando lo lees te das cuenta que es todavía muy arraigado a lo filosófico y por eso hay muchos que no lo consideran científico. Yo lo consideraría un prescientífico o un pronto científico todavía muy arraigado al pensamiento filosófico. ¿Y no será como un filósofo de la ciencia que, bueno... Tal vez. El problema es que es difícil poner etiquetas o, vamos a decir, poner etiquetas o poner nombres relacionadas con realidades temporales. No puedes juzgar el pasado con ojos de presente porque el conocimiento humano se va modificando, va creciendo o decreciendo, por ejemplo, en las edades oscuras. Simplemente, la palabra ciencia la encontramos en la Torah y la encontramos en la Biblia. O sea, es tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero el concepto de ciencia, aunque es el mismo vocablo, el concepto es distinto. Entonces, es cierto, me voy a salir un poquito más ya teniendo que terminar. Es parte del argumento que usan muchos pensadores de ciertas filosofías para aludir que su forma de pensar también es científica. Bueno, comencemos por definir ciencia y por eso comencé yo con una definición contemporánea planteada por un científico el cual era, se decía, el agnóstico de origen judío, pero él personalmente no era practicante o ausil de la fe judía. Y esto influye, como también puse otra frase, influye en la forma de pensar de los científicos porque finalmente quien hace ciencia o cultiva la ciencia es un humano y tiene la misma forma de pensar que todos los demás humanos tienen las mismas virtudes y los mismos defectos. Y yo digo, muchas veces los científicos tenemos más los defectos que las virtudes. Pero, la diferencia fundamental es que los científicos debemos siempre cuestionarnos. Lo que estoy planteando como idea o como hipótesis es cierto, no lo es. Y no puedo afirmarlo mientras no tenga suficiente evidencia. Y aun cuando tenga mucha evidencia, terminamos diciendo, our previous results strongly suggest that, aunque el capítulo se llame conclusions. Y con esto, I conclude. Thank you. Muy bien.